Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer estas cestitas que para mí son con diferencia de las más bonitas que hemos hecho en el canal hasta ahora. Las he hecho pensando como un complemento al cinturón que hicimos para la máquina de coser hace algunas semanas. Era un cinturón que poníamos en el brazo de la máquina que nos permite tener los alfileres y el corta hilos siempre localizados y a mano. Pues bien, nos faltaba espacio para poner las pinzas, para eso he hecho esta cesta más pequeñita y también para tener a mano todos los instrumentos que necesitamos cuando estamos cosiendo, como una tijera, la cinta de medir, una bobina de hilo. Pero realmente estos cestos los podéis utilizar para lo que os apetezca porque como veis son bien bonitos. Si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cestita donde voy a guardar las pinzas voy a emplear los siguientes materiales. Dos telas que combinan entre sí, cuatro botones, cinta de bies aproximadamente es un metro treinta al tono de las telas que vamos a emplear y por último para darle cuerpo y forma al trabajo voy a utilizar un estabilizador. En esta ocasión es un foam que veis que es una goma espuma muy finita de unos tres milímetros de grosor. Si lo tenéis preparado comenzamos. Para hacer la cestita vamos a partir de un sándwich que lo vamos a formar de la siguiente manera. Cortamos de 25 por 25 de las dos telas que os he enseñado y del estabilizador y entonces formamos un sándwich como os decía poniendo el derecho hacia afuera de cada una de las telas y justo en el medio colocamos el estabilizador. Vamos a dar para trabajar con comodidad un pespunte de zigzag todo alrededor y así podemos retirar las pinzas. Cuando hayáis dado toda la costura a moda de zigzag veis que tenemos las tres piezas unidas y ahora podemos trabajar con comodidad para colocar la cinta de bies todo alrededor. Si tenéis dudas de cómo colocarla os invito a ver el tutorial en el que hablamos en detalle sobre este material tan práctico en el mundo de la costura. Cuando tengáis la cinta de bies completamente colocada como la tengo yo vamos a hacer unas marcas que van a ir todas a la misma distancia. En este caso para este tamaño de 25 por 25 las marcas van a ir a 8 centímetros de cada una de las esquinas. Vamos a hacer las marcas por el lado que va en el interior de la cestita. Vamos uniendo todos estos puntos en las esquinas. Cuando tengáis las cuatro esquinas cosidas os va a quedar la pieza como estáis viendo. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta dejando hacia afuera la tela roja y dejando en el interior la tela verde y los cuatro picos. Vamos a acomodar y ahora vamos a darle ya forma a nuestro cesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a cada uno de los picos y como veis lo sacamos hacia afuera. No hay que alinear esta zona con esta, es decir, no hay que ponerlos así sino que lo sacamos hacia afuera y vamos a doblar. De esta forma veis que queda con este detalle tan bonito cambiando el color. Vamos a sacarlo. Ahora medimos para que nos queden todos igual, pero veis que tiene que sobresalir este doblez. Ponemos una pinza y nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Doblamos sacando una parte de la tela verde y doblamos hacia afuera y volvemos a sujetar. Vamos a irlo haciendo con las cuatro esquinas y luego lo que vamos a hacer es medir que esta zona mida igual en los cuatro picos y ahora comprobamos como os decía antes que estos picos miden igual en los cuatro lados 5 centímetros, confirmamos que están todos iguales. Este por ejemplo queda un poquito más grande pues lo que hago es desplazar un poquito la tela para que quede del mismo tamaño y comprobamos. Y ahora lo que vamos a hacer es coser justo aquí en el centro un botón atravesando este pico y la tela del interior para que se quede ya el cesto en su posición. Cosemos el botón centrado en este pico y atravesando todas las capas de tela para que el cesto quede con una posición fija y que no se desmonte. Voy a terminar de coser los cuatro botones y os enseño el resultado. Y con los cuatro botones cosidos hemos terminado el cesto. Creo que más sencillo de hacer no puede ser y el resultado es espectacular. De hecho creo que de todos los que hemos hecho en el canal hasta ahora partiendo de un cuadrado, que hemos hecho ya unos cuantos, el que más me gusta es este. Creo que tiene un diseño súper bonito. Además estas esquinas en vez de poner un botón admiten casi cualquier cosa. Podemos hacer un pequeño bordado, poner un botón en vez de redondo pues de la temática que os apetezca, si es para el cuarto de costura, pues los que hay con bobinas de hilo o con una cinta métrica. En fin, las posibilidades de este tipo de cesto son muchas. Yo he hecho otro un poquito más grande para que también lo vierais a juego. En este caso he partido de un cuadrado en vez de 25 de 30 de lado y las esquinas en vez de coserlas a 8 centímetros como he hecho en este, las he cosido a 9. Y veis que el tamaño es un poquito mayor. Perfecto, por ejemplo, para tener en la mesa de costura, bueno, con unos carretes de hilo, las tijeras, la cinta métrica. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.